Música ¿Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente? Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando. Duque es un terrateniente que vive en palacios rodeados de sirvientes. ¿Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente? ¿Qué vida más diferente? ¿Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente? Mientras yo igual que el peludo recibo en la tierra, me reviento y sudo. ¿Usted maneja mi suerte chupando y cortado en punta del este? ¿Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente? ¿Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente? ¿Qué poder más diferente la mía y la suya, señor presidente? ¿Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente? ¿Qué poder más diferente la mía y la suya, señor presidente? ¿Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente? de poder más diferente el mío y el suyo señor presidente, de poder más diferente. Los medidas diferentes se toman a veces, señor presidente, dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacerme un pozo, que son unos individuos con armas modernas y un acto antiguo, que medidas diferentes se toman a veces, señor presidente, que medidas diferentes se toman a veces, señor presidente, mientras yo tomo medidas para quitar el cinto cuando no hay comida, que las medidas tomas y cantos ramas para hacer cajiporras, que medidas diferentes se toman a veces, señor presidente, que medidas diferentes, que medidas más diferentes, que poder más diferentes, que medidas más diferentes. ¡Qué vida más diferente la mía y la tuya, señor presidente! ¡Gracias! ¡Gracias!